Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Onmótica.com El día de hoy estamos viendo este tablero de 8 variadores con su respectivo transformador de control alimentado por una red trifásica a 440 voltios con su totalizador Este video continúa el video anterior donde les propuse alimentar un variador con dos fases nada más Como pueden ver en la placa, el variador está hecho para trabajar entre 380 y 440 voltios Este es el variador Power Electronics SD300 En la parte superior tenemos las protecciones, fusibles rápidos arriba del barraje, acá el totalizador Mi entrada de voltaje es esta extensión que me está suministrando 220 voltios para la tapa de control Estos 220 voltios me bajan a la parte superior donde hay un transformador el cual llega y toma los 220 voltios y los eleva a 440 voltios bifásicos Pasa por ese totalizador, que está acá Aquí lo atraviesa porque está encendido y llega al barraje naranja y amarillo Es decir que el café de momento está desenergizado Aquí en la parte de control, como pueden ver, tenemos la fase de naranja y amarillo que vienen y me alimentan el transformador Este transformador baja de 440 a 220 para alimentar relés, ventiladores, entre otros actuadores pequeños Aquí vamos a proceder a energizar uno de los variadores de frecuencia porque como ven la potencia que tengo a la entrada es limitada entonces no voy a energizar todo el tablero Energizamos el primer variador y como pueden ver, él enciende y funciona con total normalidad La red sí me da para trabajar con dos variadores es decir que ahora vamos a energizar el segundo y como pueden ver, éste ha encendido correctamente Todas sus funciones están trabajando Lo puedo programar, lo puedo manipular Esto es muy práctico para esta situación en la que tengo que programar el variador acá antes de llevarlo a terreno Muchas gracias a todos por ver el video